Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Helio, neón, argón, criptón, xenón, rabón, son los gases nobles. Fluor, clorobromo, yodo, astato, los halógenos. Oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonión, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, carbono, silicio, germanión, estaño y plomo. Borro, aluminio, gallio, indio, italiano. Romo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc. Rodio, paladio, plata y cadmio, platino, oro, mercurio.